Hola, uno de los temas que tal vez más interés despierta entre quienes nos dedicamos al estudio de asuntos estratégicos es el Grupo Wagner y en general las empresas de tercerización de servicios de seguridad y defensa que trabajan para Rusia, estos ejércitos privados que trabajan a órdenes del Kremlin. Hoy vamos a dedicar este video justamente a la comprensión de este grupo en particular, el Grupo Wagner. Para ello, quiero recordar o traer más bien una respuesta que Yevgeny Prigozhin, el gran financiador de Wagner, le da a una periodista que la entrevistaba en Telegram a inicios del mes de noviembre. Ante la pregunta de la periodista que si Wagner había interferido en las elecciones de Estados Unidos, Prigozhin le dice le responderé de forma muy sutil y delicada. Señores, hemos interferido, interferimos e interferiremos a propósito de las capacidades de Rusia en general y especialmente de Wagner para intervenir en procesos electorales de Estados Unidos, algo que mismo Washington y sobre todo la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dejó claro que en efecto hubo una intervención externa en el proceso electoral presidencial anterior que dejó como presidente a Donald Trump. Sin embargo, la Corte Suprema nunca logró demostrar que el presidente Trump sabía, pero sí quedó claro que hubo un proceso de interferencia en las elecciones. Y hoy, muchos años después, Prigozhin lo ratifica y no solamente confirma su intervención en el pasado, sino que dice interferimos, hablando de las elecciones intermedias que están en tránsito en Estados Unidos en este momento y además lanza una idea de continuidad, interferiremos, seguiremos interfiriendo en procesos electorales, particularmente de Estados Unidos. No es nuevo, pero sí es sorprendente, no deja sorprender que Prigozhin lo diga de una manera tan abierta. Vamos a ver entonces esta agenda, cinco elementos para tratar de estudiar a Wagner. En primer lugar, ¿qué son estas empresas militares rusas? En segundo lugar, vamos a tratar de comprender a Wagner a partir del despliegue, a partir del perfil de sus comandantes. En tercer lugar, vamos a ver las características y los servicios que ofrece el Wagner Group. En cuarto lugar, los teatros operacionales, donde ha estado y las tareas de combate que ha desarrollado. Y en quinto lugar, vamos a hacer un breve análisis sobre Ucrania, la participación de Wagner en Ucrania. Empecemos entonces con las empresas militares rusas. Para ello voy a decir que Wagner es tan solo una. Uno tiende a pensar que es la única y no es así. Hay todo un abanico de empresas de tercerización de servicios de seguridad y defensa dentro de Rusia, ejércitos privados al servicio del Kremlin, que a diferencia de las empresas occidentales que venden sus servicios a quien los puedan contratar, estas empresas tan solo le venden sus servicios al estado ruso o a quien el estado ruso autorice, seguramente a algunos de sus aliados o los sitios donde Rusia tiene intereses. Estas empresas arrancan a partir de algo que se llamaba los cuerpos eslabónicos o los Slavonic Corps, que es la primera que está en la lista, y de allí empiezan a abrirse una cantidad de empresas, unas más grandes, otras más pequeñas, donde Wagner sin duda alguna es tal vez la protagónica, pero insisto, no es la única. Esta otra como Vegas y Strategic Service, esta otra que se llama Enod, que por ejemplo es la que está en la foto, el batallón Vostok, COSAX, que es bastante activa junto con Enod y junto con Wagner, RSV, Antiterror, MAP, MS Group, Center R y ATK Group. ¿Dónde han estado estas? En términos generales, haciendo un comparativo entre Ucrania 2014, Siria y otros ambientes operacionales como el Asia Central, el Medio Oriente, el África, vemos por ejemplo que Wagner, vemos por ejemplo que Enod, vemos por ejemplo que COSAX, son las únicas de este abanico que han estado en los tres. En Ucrania, repito, en Ucrania 2014, Siria y entornos operacionales como el Medio Oriente hacia Central o el África. Otros como Antiterror, por ejemplo, se encuentra trazabilidad en Siria, se encuentra trazabilidad en el África. MAP, tan solo se encuentra trazabilidad en Ucrania 2014. Center Air, se le encuentra trazabilidad en Siria, se le encuentra trazabilidad en el África. Pero solamente Wagner, Enod y COSAX, particularmente Wagner, ha participado en estos tres entornos. Y si lo vemos en detalle, justamente cuando entramos a hablar de específicamente el grupo Wagner, vamos a ver que Wagner ha ido mucho más allá. Este es el mapa en general del despliegue Wagner desde el 2014, cuando todavía estaba intentando configurarse de una manera mucho más sólida. Y vamos a ver que ha estado desplegado en entornos tremendamente hostiles. En Ucrania 2014 y Ucrania en la actualidad, en Siria, en Libia, en Irak, después de la retirada de Estados Unidos, en Afganistán, después de la retirada de Estados Unidos y en la región latinoamericana, también en Venezuela. Pero si miramos, por ejemplo, el despliegue de Wagner en estos entornos tan difíciles como pueden ser Ucrania, Siria, Afganistán, Libia, toda la porción central del África como Sudán, Yemen, se me escapaba Yemen con la guerra civil que hay en este momento en Yemen, nos plantea de frente que Wagner ha estado justamente en escenarios tremendamente hostiles, adquiriendo capacidades y adquiriendo experiencia de estos escenarios tremendamente hostiles. Y justamente si miramos y hacemos un recorrido por los comandantes, vamos a encontrar que la mayoría de los comandantes de Wagner caminan dentro de una lógica que Putin estableció hace unos años y fue fusionar las capacidades de inteligencia, sobre todo el GRU, con las capacidades de fuerzas especiales, sobre todo los SPEDNATS, que eran las unidades de fuerzas especiales del ejército ruso. Y la mayoría de los comandantes de Wagner empatan justamente, encarnan este interés de reingeniería, de reorganización que hizo Putin sobre sus fuerzas militares. Empecemos por el líder fundamental, el líder principal de Wagner, que es Dmitry Utkin, que de hecho su nombre de guerra es Wagner y por eso es que el grupo se llama así. ¿Quién es o quién, bueno, quién era en activo y quién es en el presente Dmitry Utkin? Es un teniente con él retirado del ejército ruso. Estando en activo participó en Chechenia, donde comandó esa unidad de SPEDNATS, esa unidad de fuerzas especiales, que ya tenía ese chip, esa impronta que quería Putin, muy cerca, muy fusionada con las capacidades de inteligencia que tenía el GRU. Cuando se retira, Dmitry Utkin entra a participar en una empresa que se llamaba Moran Security Group. Allí va a la primera campaña de Ucrania en 2014. Luego toma un camino aparte, sobre todo va a Concord, que es otra empresa que fue el punto de partida a lo que por el tiempo iba a ser Wagner. Y en el entretanto recibió una serie de condecoraciones desde el mismo Kremlin, de manos del mismo Putin, siendo tal vez una de las más recientes una condecoración muy importante al valor lograda, obtenida más bien, en el teatro operacional sirio. Pero antes había tenido otras, sobre todo cuatro órdenes al valor, que dentro del ejército ruso son muy importantes, equivalentes eventualmente tal vez a la famosa medalla gris dentro de las fuerzas militares dentro del ejército colombiano. Pero son órdenes al valor, estas medallas, por hacer demostraciones sobrehumanas prácticamente de valor, de arrojo, poniendo en riesgo su propia integridad. Tiene cuatro condecoraciones de estas y particularmente, insisto, la última, una de las más recientes, como héroe de Rusia por sus acciones en Siria. Desde el 2018 es fundador o es director oficial de Wagner. Dentro de Wagner su ID es la M-0-0-9 y se perfila como el gran director, el gran comandante operacional de Wagner. El siguiente es Andrei Troshev, su nombre de guerra ha sido hoy, también con un retirado del ejército ruso. Participó en Afganistán, participó en Chechenia, estando en activo. Al momento del retiro, era el jefe de la unidad especial de respuesta que tenían los Spernats, era una especie de unidad de reacción rápida que existía entre las fuerzas especiales. Fue condecorado con dos órdenes de la bandera roja, dos órdenes al valor. Utkin tiene cuatro, este tiene dos. Y una medalla de héroe de la Federación Rusa, la que mencionaba que tiene Utkin también, por acciones en Siria. Es el director ejecutivo actualmente del Wagner Grupo. Aquí, entre otras cosas, los vemos. Voy a empezar a utilizar el puntero láser para poderlos identificar. Aquí está Utkin, justamente. Aquí está Siedoy, el que estábamos hablando. Y vamos a entrar a hablar ahora de Alexander Kuznetsov, que es este. Mayor retirado del ejército ruso, de fuerzas especiales del ejército ruso. Fue el jefe, justamente, en activo de la unidad de fuerza especial estacionada en Solnechnogorsk, que es una unidad, un grupo de entrenamiento cerca de Moscú, que es uno de los principales puestos de mando de las fuerzas especiales rusas. Recibió también, de parte de sus operaciones en Siria, la medalla de héroe de la Federación Rusa. De hecho, esta foto es en la ceremonia condecoración, donde todos recibieron la misma medalla de héroe de la Federación Rusa por sus acciones en Siria. Actualmente es el comandante de la primera compañía de reconocimiento y asalto especial de Wagner, y su Wagner ID es la M-0271. Andrei Bogatov, que es este, justamente, el último de la foto, el nombre de guerra es Brodiaga, es un teniente con el retirado, el ejército ruso también, comandante de la cuarta compañía de reconocimiento de asalto aéreo, que junto con la primera, de asalto especial, perdón, que junto con la primera, son tal vez las dos compañías de mayor experiencia, mayores capacidades operacionales que tiene Wagner. En la época en Siria, periodo en Siria, era el encargado de la coordinación con las milicias de apoyo y también el encargado de coordinación con el ejército sirio, y por sus acciones en, ya lo mencionamos, en Siria recibió la medalla de héroe de la Federación Rusa, su Wagner ID es M-1601. El gran financiador, sin embargo, es Yevni Prigoshin. Aquí hay algo importante a tener en cuenta, y es que, quito el puntero láser, y es que, a veces, la prensa occidental o muchos neo-expertos o neo-analistas en temas estratégicos, intentan ridiculizar un poco a Prigoshin, diciendo, es que era el chef de Putin, es que después de ser el chef de Putin, se volvió uno de los grandes oligarcas rusos. No, el tema del chef de Putin no es tan preciso, él nunca fue chef, lo que pasa es que es un hombre multimillonario en Rusia, que tiene muchísimas empresas, que tiene muchísimas inversiones, y dentro de ellas, una de sus empresas era justamente el... o se dedicaba a proveer, en efecto, ahora sí, servicios de gathering al Kremlin, pero no es que fuera chef, ni mucho menos. De hecho, desde el 2016, la Corte Suprema de los Estados Unidos lo viene acusando de haber intervenido en las elecciones de Estados Unidos, lo que les mencionaba, incluso al inicio, que lo repite hoy, noviembre del 2022, y es el gran financiador del grupo Wagner. Utkin es el cerebro operacional, Prigoshin es el hombre del dinero detrás de Wagner. Vamos a ver, entonces, qué características y qué servicios ofrece el Wagner Group en un tercer punto de los cinco que queremos trabajar. En primer lugar, el portafolio de servicios son básicamente seis elementos que ofrece Wagner. El primero, guerra no convencional y formación de agrupaciones irregulares, actividades de combate o acción directa, actividades de inteligencia, actividades de servicios de protección especial, actividades de seguridad física y actividades de propaganda y desinformación. Dentro de guerra no convencional, ¿qué ofrece Wagner? Ofrece entrenar, equipar, ayudar y habilitar a las fuerzas de seguridad de la nación anfitriona o a las milicias delegadas. Recuerden ustedes que dentro de guerra no convencional está la tarea de crear también milicias de apoyo, por eso es que Wagner las ofrece también, para operaciones convencionales y no convencionales en el campo de batalla. En acción directa o en acción de combate, Wagner ofrece acciones tanto guerra especial como ataques de precisión quirúrgica, específicamente sabotajes, sabotaje físico, sabotaje tecnológico, acciones de francotiradores, apoyo de o sniper, como lo llamamos acá en el mundo occidental, apoyo de fuegos, sobre todo acción antiaérea y acción directa. En cuanto a inteligencia, Wagner ofrece trabajar de la mano con el GRU, que es la agencia militar o el servicio militar de inteligencia exterior militar, reclutando fuentes de inteligencia humana, tratando de organizar los servicios de inteligencia de la nación anfitriona, guiando activos de inteligencia, realizando actividades de vigilancia y reconocimiento, y sobre todo misiones de guerra política, misiones de sabotaje, acciones de sabotaje y otras acciones encubiertas que se enmarcan dentro de las operaciones de inteligencia estratégica. En cuanto a servicios de protección especial, Wagner ofrece proteger a altos funcionarios de gobiernos locales, servir de escoltas presidenciales. En cuanto a seguridad física, asegurar la infraestructura estratégica o crítica de algún país, particularmente la infraestructura energética, la minería, los sitios de extracción de minerales. Esto los ha llevado muchísimo al África, entre otras cosas, a las minas y a toda esta riqueza de minerales que tiene el África. Y también ofrecer esta misma seguridad a las empresas rusas que están trabajando en terceros países. Y actividad de propaganda y desinformación, Wagner ofrece difundir mensajes y narrativas pro-rusos, audiencias clave, y sobre todo tratar de incidir mucho desde redes sociales para generar una neo-verdad, llamémoslo así, dentro del espectro cognitivo y dentro del dominio cognitivo. ¿Dónde está el campo de entrenamiento de Wagner? Está acá, voy a utilizar de nuevo el puntero láser. Está acá, en Krasnodar. Miren lo cerca que está justamente de Ucrania, de la península Crimea. Por eso fue tan fácil, en parte, que Wagner participara en la operación del 2014. Y en la actualidad que esté apoyando y que esté participando de una manera protagónica en la guerra actual en Ucrania. Acá está la sede de Wagner, en Krasnodar. ¿Qué es Krasnodar? Krasnodar, y de hecho, dentro de Krasnodar, algo que se llama el polígono de Molkino, que allí es, de hecho, la sede de la décima brigada especial del GRU. ¿Sí? Recuerda ustedes, de nuevo hago la aclaración, Spernats, son las fuerzas especiales rusas, el GRU es el servicio de inteligencia militar exterior del ejército ruso. Hace parte del ejército, son quienes hacen la inteligencia hacia afuera. Putin, les repito, les recuerdo algo que ya mencioné, hizo una especie de fusión hace unos años entre Spernats y el GRU, tratando de generar un solo componente. Y la décima brigada especial del GRU, que tiene en su interior cuatro unidades especiales, que son los batallones 85, 95, 104 y 551, están allí. Ese es el sitio de esta brigada, el polígono de Krasnodar, que a su vez es el centro de entrenamiento de Wagner. Vamos a mirarlo un poco en detalle. Este polígono de Krasnodar o esta sede de Wagner tiene básicamente cuatro componentes. En primer lugar, la base principal, que tiene un depósito de vehículos, un centro de entrenamiento de capacidades Airborne, el cuartel general, supongamos. El segundo elemento se trata básicamente de un elemento administrativo, de apoyo administrativo al complejo. Y el tercer elemento es una especie de pequeño aeropuerto donde hacen una serie de entrenamientos, sobre todo de capacidades antiaéreas, de despliegue de misiles, de entrenamiento de ala fija y ala móvil, de capacidades de asalto aéreo. Todo esto lo realizan en este tercer complejo, junto con el primero que vimos al inicio. ¿Cuál era el objetivo inicial de la formación de Wagner en este complejo que acabamos de ver en Krasnodar, el polígono molquino? Básicamente estos, pero con el tiempo, estos fueron evolucionando. En primer lugar, la formación buscaba construir capacidades de operaciones especiales terrestres y navales. Básicamente reconocimiento especial, acción directa, guerra no convencional. También formar o entrenar a los operarios de Wagner en temas de inteligencia militar, sobre todo inteligencia humana, recolección, incorporaciones, técnicas de inteligencia técnica, inteligencia de señales, reclutamiento, ya lo mencioné, capacidades para despliegue en el extranjero, capacidades para producir operaciones de inestabilidad en blancos en el extranjero, y sobre todo capacidades para hacer guerra política. Todo el espectro de cover operations. Operaciones defensivas y ofensivas en diferentes ambientes, sobre todo en desierto, donde Siria fue y es muy importante. Operaciones defensivas y ofensivas en montaña, en bosque y de guerra urbana. Y finalmente, también buscaba este centro de Krasnodar, el polígono molquino, formar a los operarios de Wagner en guerra ciber. Estos cuatro elementos eran los elementos básicos de la formación. Sin embargo, en la medida en que Wagner va avanzando en diferentes teatros operacionales, tienen que incluir estos elementos de formación para los operarios que asisten al polígono molquino. En primer lugar, empleo avanzado de sistemas de armas que incluyen uso de blindados, artillería de campaña y defensa antiaérea. Este tema lo tienen que incorporar a partir de sus experiencias en Siria y en Libia. Empleo de aeronaves no tripuladas de inteligencia y de ataque, sobre todo desde Siria, experiencias adquiridas en Siria. Desarrollo de capacidades de ciberguerra, guerra electrónica y ciberespionaje, sobre todo desde sus operaciones en Europa Central y Europa Oriental. Optimización de procesos de selección de blancos, a partir de lecciones aprendidas desde Siria. Y empleo de aeronaves de ala fija y ala rotatoria. Y esto es muy importante porque uno piensa que Wagner siguen siendo solamente fuerzas especiales y resulta que no. Ahora Wagner puede emplear desde blindados, artillería de campaña, hasta aeronaves. Y aeronaves de ala fija o de ala rotatoria, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, una especie de conclusión de este tercer punto es que a partir que Wagner ha ido operando en diferentes entornos y en diferentes conflictos, sus capacidades y sus objetivos de formación han ido evolucionando, pasando de fuerzas especiales, solamente capacidades de fuerzas especiales, a algo mucho más amplio. Los comandantes de Wagner tienen este mix que les permite empatar inteligencia estratégica de operaciones especiales, con guerra electrónica, entre otras cosas. Y el hecho que estén en el polígono molquino junto con una unidad del GRU y sus cuatro batallones específicos le da a Wagner obviamente la posibilidad de seguirse empapando de los recursos y de las capacidades de formación también del ejército ruso. Entonces, Wagner realmente es algo muy complejo, es algo muy potente, que vale la pena estudiarlo a fondo. En cuarto lugar, teatro operacionales y tareas de combate. ¿Dónde ha estado y qué ha hecho Wagner? Ha tenido diferentes objetivos de campaña dependiendo de dónde ha estado. Entonces, por ejemplo, en Siria, el objetivo de campaña de Wagner era atacar a los oponentes del régimen, o sea, Bashar al-Assad era el gran aliado de Putin en Siria, había que mantenerlo en el poder, por lo tanto, Wagner entra a atacar a los oponentes del régimen y ayudar al ejército sirio a que mantenga a Bashar al-Assad en el poder. En Libia, por el contrario, Wagner es aliado de los opositores al gobierno libio, por lo tanto, el objetivo de campaña de Wagner era ayudar a los opositores a derrumbar el gobierno legítimamente constituido en Libia para ayudarles a estos opositores, sobre todo al mando del general Haftar en Libia, a que tomen el control del Estado. En Ucrania, en el 2014, sobre todo, el objetivo operacional de Wagner fue ayudar a que algunas regiones se separaran, sobre todo Crimea, pero no solamente Crimea, también Donetsk y Lugansk. En República Centroafricana, el objetivo de la campaña era controlar el mercado de mercancías ilegales que hay en República Centroafricana. En Venezuela, el objetivo de campaña de Wagner era proteger al presidente de Venezuela frente a la presión que recibía por parte de la oposición, sobre todo presión de cambio. Y en Mozambique, en Sudán, en Madagascar, realizar campañas de desinformación y manipulación electoral, por mencionar algunos ejemplos. En específico, en Ucrania, operacionalmente, ¿qué desarrolló, qué hizo Wagner? Ucrania 2014. Ayudó a formar grupos irregulares, sobre todo para que estos grupos irregulares fueran muy eficientes a la hora de separar a Crimea de Ucrania y sobre todo para dejarlos establecidos como cabeza de puente en toda la región del Donbass. Wagner también hizo tareas de combate directo, sobre todo empleo tanques, artillería, misiles, defensa aérea, asalto terrestre, contraposiciones militares ucranianas, en Donetsk y Lugansk. Realizaron en 2014 tareas de inteligencia, sobre todo de reconocimiento especial, de recopilación de inteligencia técnica, de inteligencia humana, de sabotaje, en general, en el espectro amplio de cover operations, incluidos neutralizaciones estratégicas y también realizaron actividades de propaganda y desinformación, sobre todo para animar a la población prorrusa que se levantara contra las autoridades ucranianas. Todo esto financiado, sobre todo, de una manera muy, muy, muy importante por Prigozhi. En Siria, ¿qué hizo Wagner? Ayudó a formar grupos irregulares, sobre todo para que conformaran milicias en apoyo al gobierno sirio y evitar su caída. En combate participaron operaciones de combate directo y aquí es muy importante porque evolucionaron, en Siria fue donde evolucionaron de roles indirectos como tareas de reconocimiento a tareas directas como asaltos terrestres y misiones de operaciones especiales. Entonces, aquí hubo un episodio que fue un revés, que estuvo en Derersor, en una batalla muy, muy sangrienta. Allí aprendieron que no podían ir sin superioridad aérea, que no podían ir sin una coordinación con las fuerzas locales y aprendieron otra cosa que es un poco, un poco tenebrosa y es que las bajas de Wagner nadie las llora y son absolutamente no atribuibles, negables, ¿no? Políticamente no son costosas, llamémoslo así. Entonces, aprendieron que, sobre todo quienes contratan a Wagner y el mismo Kremlin entendió que la muerte de operarios de Wagner es muchísimo menos costosa que si murieran soldados rusos de su propio ejército regular. Eso lo entendieron también en Derersor, pero ya hablamos un poco de ello. En inteligencia en Siria, Wagner fue fundamental para recopilar inteligencia táctica, inteligencia operacional y sobre todo en tema de controladores aéreos, operarios de Wagner fueron fundamentales para facilitar el apoyo aéreo ruso. En la seguridad física, Wagner se desplegó en sitios estratégicos de Siria, sobre todo en una serie de aeropuertos que de haber caído hubieran puesto en aprietos directamente la capital, directamente Damasco, como el aeropuerto de Meimim, muy cerca de Damasco. Vamos a estudiar muy rápidamente una base que tiene Wagner en Siria. Todavía la tiene. Estas fotos son de 2017, pero todavía está activa en Siria. Tiene cuatro componentes esta base, que es la base del campo aéreo de Tiyaz. Y vamos a mirar uno por uno. El primer punto es esta, la primera instalación es esta. Es la disposición de un batallón de infantería que tiene Wagner en la base aérea de Tiyaz. Es algo relativamente bien organizado, muy bien desplegado. Un batallón de infantería operacional al 100% con las medidas de seguridad necesarias. Una ubicación logística dentro de la base de Tiyaz. Una ubicación para blindados, una compañía de tanques y elementos de soporte a los blindados. Hablando de blindados, pues obviamente T-72 no son los más modernos. Wagner no tiene acceso a los más modernos. Tiene acceso a T-72 rusos. Y helicópteros, sobre todo el MI-24, el MI-17 y Sukhoi. En este caso estamos viendo Sukhoi-25. Traigo a colación esto porque nos deja ver en el terreno cómo Wagner deja de ser tan solo un grupo de fuerzas especiales para entrar a manejar blindados, como los T-72, entrar a operar helicópteros como el MI-24, incluso entrar a operar aviones como es el Sukhoi-25. Las ganancias que tuvo Wagner en Siria logró juntar capacidades de fuerza especial e inteligencia y poder aeroespacial como lo acabé de mencionar. Aprendizaje de la derrota de Deir Esor que les mencionaba hace un rato era o es fundamental operacionalmente hablando tener superioridad aérea, superioridad en poder de fuego, coordinación con fuerzas locales. Esos errores no los vuelve a cometer Wagner fácilmente. Y lo otro que les decía que es un poco escalofriante es que la pérdida significativa de operarios no tiene costo político elevado. O sea, se vuelve una máquina a moler carne y no va a pasar básicamente nada de costos políticos. En Libia Wagner ayudó a formar grupos irregulares ahora de oposición al gobierno. Los entrenó en tácticas de guerra terrestre, sistemas de armas como tanques, artillería, aviones de ataque, vehículos aéreos no tripulados. En combate participó activamente en combate sobre todo en la ofensiva sobre la capital que fue la ofensiva de Trípoli. Empleó sniper, empleó unidades antitanque para tratar de destruir las capacidades blindadas del ejército oficial libio, unidad de artillería de precisión, misiles tierra-aire. En cuanto a inteligencia, prácticamente dirigió las actividades de inteligencia a los rebeldes en Libia. La seguridad física, y esto es muy importante, era quien ofrecía la protección a las instalaciones petroleras y a los puertos en Tobruk, en Derna, en Benghazi, en Sirte. Y en cuanto a propaganda y desinformación, también en Libia, como les mencionaba hace un momento, en complemento a RT y a Sputnik, Wagner fue muy activo sobre todo en redes sociales, en medios de comunicación locales, para tratar de balancear el tema, desbalancear el tema a favor de los rebeldes del general Haftar. Esto es una foto de una instalación en Libia, esto es del 2020, donde se ven aviones de transporte como el Illusion, aviones de combate como el Sukhoi 24, sistemas de defensa aérea como los sistemas PANSIR, todo esto administrado justamente por los operarios de Wagner. Entonces aquí vemos el salto cuantitativo y cualitativo que tiene Wagner de fuerzas especiales cada vez adquiriendo más y más y más capacidades. Esta es la base aérea de Al-Yufra en Libia, donde se ve operando justamente al momento de tomarse esta foto en el 2020, se ven operando aviones de combate como el MiG-23 y otras formaciones también, el MiG-25 incluso, otras unidades de amplio poder de fuego. Esta es la base aérea de Al-Yufra, este es un Sukhoi 24 también carreteando por la pista o un Illusion 76 o un ILG-76. Y en América Latina ¿qué hace Wagner? Wagner, junto con otras empresas rusas, sobre todo desde el 2017 ha estado operando en Venezuela muy de la mano los intereses de Rosneft, pero no solamente con Rosneft, sino que desde el 2018 se encarga o se ha encargado de la seguridad presidencial y también en la construcción o la consolidación de medios de vigilancia tecnológica en la frontera con Colombia y generar medidas de seguridad y también de ciberataque para la fuerza militar venezolanas relativamente cercanas a la frontera con otros países, sobre todo con Colombia y con Brasil. En algunas posibles ubicaciones donde han estado unidades de Wagner en el estado Táchira, sobre todo en Colosito, en Ureña, en Rubio, en el estado Bolívar, en el comando estratégico operacional de la Fuerza Armada y en el mismo Ministerio de Defensa y la comandancia del ejército. Wagner en Ucrania y entrando ya en la recta final de este video, ¿qué ha hecho? Wagner en Ucrania ha sido bastante discutido porque no ha sido tan exitoso como fue en otros teatros operacionales y no ha sido tan exitoso porque al igual que el grueso de la planeación rusa ha cometido una serie de errores subestimaron a los ucranianos pensaron que esta etapa previa de guerra híbrida que desarrollaron desde hace varios años ya estaba lo suficientemente madura y que Ucrania iba a caer rápidamente y con el tiempo se ha vuelto una especie de desgaste. Wagner incluso ha entendido que sus mejores unidades aunque puedan ser sacrificadas pero es mejor sacrificar unidades no tan especializadas por eso es que hemos visto a Utkin por ejemplo en cárceles rusas haciendo reclutamiento esto baja bastante la capacidad operacional de Wagner obviamente el entrenamiento en Molchino no les va a dar de la noche a la mañana capacidades altas a las personas que vayan a los nuevos operarios de Wagner pero si ha sido un actor protagónico dentro de los despliegues rusos en Ucrania lo que estamos viendo es un update de la inteligencia británica de julio del 2022 donde nos deja ver cómo ha sido un poco el rol de Wagner en algunas de las localidades de Ucrania sobre todo obviamente de la porción oriental de Ucrania estamos viendo la participación de Wagner en Popasna en Lysichans que son ciudades importantes del oriente ucraniano cómo han estado tratando de mantener ese poder de fuego o esa iniciativa dentro de los combates con las fuerzas ucranianas y cómo son las relaciones de Wagner de los líderes de Wagner del mismo Prigoshin que también ha sido condecorado como héroe de Rusia cómo son esas relaciones con el Kremlin justamente vemos que aunque no ha sido el Wagner exitoso de otras operaciones de otros ambientes operacionales si sigue siendo protagónico y muy seguramente va a seguir siendo protagónico en el futuro alguna bibliografía de apoyo porque hablar de Wagner no es tan simple recomiendo mucho la bibliografía del CSIS sobre todo esta Banff Brothers No Soft Private Military en Security Companies Hiding and Fighting también del CSIS también del CSIS de Expansion of Russian Private Military Companies este Jamestown Foundation me pareció muy bueno pero sobre todo este que lo hace el CSIS que es de donde tomé muchas de las de las imágenes incluso esta pequeña animación que vimos en este video es de este trabajo de septiembre del 2020 el CSIS que se los recomiendo si quieren seguir trabajando este tema de Wagner muchísimas gracias y espero que este este tema que yo sé que varios lo estaban esperando y yo mismo estaba esperando en hacerlo porque considero que es supremamente importante conocer esta esta estructura espero que haya sido de su agrado muchísimas gracias y hasta un próximo video